¡Hale! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, esta vez estamos en Raze a Flupa y bueno, bueno, bueno Muchísimas gracias por todos sus comentarios, ya me quedé más tranquila Me dijeron que no, no es un juego de terror, que estoy exagerando, pero lo siento, sí, así soy yo Y que debí de haberle abierto la puerta al señor porque así ya me dejaba salir, pero entiéndanme Me dio miedito, entré en pánico y tú, dame el alquiler, por favor Gracias, eres muy amable Y es momento de comprar a la señora Flupa, claro, es que sí me da tan piciosa ¿Y tú también me das dinero? Oye, tú no, oye, 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 ey, tranquilos, calmados, se están conociendo ¿Sí? Por favor, se me relajan los dos Y algo que estoy anotando ahorita, no sé si ya estaba desde la vez pasada Es que ahora tiene un rango de felicidad Y esa no sé por qué sea, pero, vale, quiero esperar la noche o a ver qué pasa Si viene alguien a tocarme la puerta, yo no sé Yo no sé, yo tengo demasiado, ven, ven, te acaricio, ahora no puedo acariciar Es lo que me da dinero, claro que sí, como deje, no, porque sale muy caro aquí Mantener a Flupa Y también descubrí, les digo, no sé si estaba desde la vez pasada ¿Qué pusieron estas cosas? Puedo comprar leche, huevos, harina, carne, espagueti, jitomate, queso, pan, azúcar, salsa, lechuga Ah, entonces no, no sé si es que ya puedo tirar objeto, no Si es que ya, uh, sí que ya puedo cocinar Ok, con un pan y un queso Eh, no sé Me dijeron que debía llevar una espada o algo así para, para defenderme Pero no sé cuál Artillero de Flupa, no, cuesta 100 mil Eh, es que está los papeles de divorcio, el tazón de bebé No sé El homisoga Dos de dinero de, o sea, por dos de dinero de Flupa Ay, mira, Candy, pero cuesta, no sé ¿Voy? Bueno, a ver Que también no pasaba nada Sí, se me acababa la cordura, que simplemente me reiniciaba y ya Y que tenía que tener cuidado con ese Michi grosero que me ataca Y aparte, Flupa no es un Michi, es como un lince, ¿no? O algo así No sé, pero que sepan que tengo miedo Estoy más tranquila porque Haya está aquí Y esto, esto es de donde yo salí, ¿no? ¿Estoy segura? Sí, esto es de donde yo salí Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué hay varias puertas? Yo creo que sí, ¿no? No sé, pero, pero a mí me da mucho miedo de esto Y aparte la musiquita que ponen de fondo Es que de verdad De verdad, no, aquí es No, no es lo mismo Ay, yo, ¿por qué me vine a meter aquí si a mí no me gusta? Mira Yo creo que me voy a salir Porque ni dinero tengo Y mejor me espero a que se haga de día A ver si viene el señor este que me toca Porque no sé exactamente Qué es lo que tengo que Conseguir ahí Uy, uy, así se ha propósito Bueno, voy a esperar a que se haga de día Ok Ya regreso Confío en ustedes que no me vayan a Hola, ¿cómo estás? Ok ¿Cómo? ¿Y esto qué me da? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Me decía algo de comprar los papeles de divorcio Uy, no le he dado de comer a Flupa Espérenme, espérenme, espérenme Ahí está, ahí está Come, come, por favor ¿Tú hay que comprar los papeles de divorcio? Vale, vale ¿Y ahora? ¡Se fue la señora Flupa! Oh, Dios mío Oh, Dios mío Eh, voy a guardar el juego por si acaso Pero, ¿y ahora yo qué más hago con esto? ¿Ya puedo salir? ¿Hola? No, no tengo ni idea Ven, ven, ven Te acaricio porque estás triste No estés triste Yo te quiero mucho Demasiado, Flupa Bonito, vicioso Es que tú estás vicioso, Flupa Gracias Gracias por todo el dinerito que me estás dando Ay, Dios mío Yo creo que con este ya tiene buena felicidad, ¿no? Sí, 94 Ok, entonces Gasté el dinero De... De la señora Flupa En vano, ¿verdad? A ver ¿Y ahora qué me dice? Agarra el dinero Como de otro jugador, ¿no? O algo así Decía, no sé Es que ya saben que Que mi inglés no es nada bueno ¿Y cómo hago yo eso? ¿Será que tengo que invitar a un amigo o algo así? Eh... No estoy segura No estoy segura Pero quiero comprar de nuevo a la señora Flupa ¿Y para qué sirve? ¿De verdad? ¿Para qué sirve esa bola? ¿Qué me da? No tengo ni idea Pero a ver Voy a ver si puedo invitar a alguien Unos momentos después Pues ya estamos Santo, Leila y Benya Y yo aquí Yo no sé qué hacer Pero mientras quiero comprar un pan Y un queso ¿Por qué? Porque quiero cocinar Ya dije Eh... ¿Puedo poner el pan aquí? Eh... Vale Lo agrego Y el queso En... Hi Cocinar Cocínate, por favor Eh... Yo solo espero que esto salga muy bien Y si salen Si se abre esta puerta Quiero ir a que... Bueno, quiero que vayamos todos juntos Y así ya no me dé tanto miedo Por favor Uy Uy, que se hace de noche Uy, que se hace de noche Eh... Hola Uh... ¿Y cómo lo agarro? Ahí está ¡Te voy a usar de chiste de queso! Hola Hola ¿Quién de mí? ¿Por qué? Ah, sí, sí, tiene comida Flupa Sí, sí, tiene comida Ay, Dios mío ¿Y con esto qué hago? ¿Y con esto qué hago? Ah, si le doy el sándwich Me da 110 de felicidad Dios mío Amigo ¿Creen que llegue alguien por la mañana? Yo no tengo ni idea ¡Tengo miedo! Dios mío Pero ahorita... Ay, no, no está tan feliz A ver Uy, mira, 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 mira Dame dinero ¡Dame dinero! ¡Danos dinero! Ni modo Toca, toca Aquí Darte tus guamazos Por el dinero Por favor Eh... Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahí voy Ahí voy A ver, a ver, a ver, a ver Está llegando alguien No sé... Mira, es el señor No tengo dinero No tengo dinero ¡Cachigan dinero! ¡Cachigan dinero! ¡Cachigan dinero! ¡Tú, danos el... Dame el alquiler, dame el alquiler Necesito el alquiler, por favor Gracias Me hace falta 100 100 y ya, 100 y ya, 100 y ya 20, 20, 20, 20 Tenemos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! ¡Nos falta poco, por favor! ¡Dame más dinero! ¡Dios mío! No, me faltan 100 Ok, es que yo estoy, pero... Mala de la cabeza Por favor, estamos aquí varias personitas Yo no sé qué... Listo Ya está, ya se puede comprar Ya se puede comprar Miren ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me dio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y ahora qué me dio? No estoy entendiendo nada Este señor siempre me roba No te lo puedo de creer No, no ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué me dio? Me ha robado Eso fue lo que pasó Que me robó Y sigo sin descubrir ¿Qué decía la bola de cristal? Dios mío Este... Están pasando cosas ¿Quién es este? Es que ya compramos A la señora Flupa Ehm... Compramos el rascador La camita Estamos haciendo casi, casi Que una partida nueva Pero... ¿Y este quién es? Ehm... Ok, ya sí tiene hijos El Flupa tendrá Quien los cuide Son expertos ¡Expertos, Bob! ¡Ah! Es la que los cuida Con razón Se ha gastado todo mi dinero ¿Cuánto costó? Mil Sí, pues sí Pues sí, pues sí Tazón de bebé Recoge dinero para el jugador Homie Soga Me espantó Oigan, avísenme Uy, mira, mira, mira Dinerito Dinerito Ehm... Es que no sé Necesito que se abra eso Para ir todos juntos ¡Uy, miren! Descubrieron más recetas Me parece perfecto Me parece perfectísimo Mira, y ya ella es la que los limpia ¡Ah, amigo! Pero... ¿Qué es? ¿Como un Flupa más grande? ¿Un Flupa adulto? ¡Señor! No sé Es que no estoy nada ¡Tuvieron un bebé! No te lo puedo creer El Flupa No puedo creer No puedo creer ¡El bebé! Dios mío Ehm... Ehm... Espérense Estoy tratando de pánico Están pasando demasiadas cosas Flupa Necesitamos dinero Para tu... Tu bendición Por favor Porque... Porque de verdad Ven aquí ¿Como que ya una bendición? No, no, no Flupa Eso no es Sana es bueno Ehm... Podría comprar El recipiente de pizza O juntamos para el bingus No, yo creo que el recipiente de pizza ¿No? No sé Ni para qué lo quiero Pero yo lo quiero ¿Y dónde está? ¡Yo tiene un bebé! No te puedo creer Ehm... El tazón de comida del bebé Aquí está Ahí está el tazón de comida del bebé Ehm... Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto va a ser un caos No tengo dinero No tengo dinero Los bebés se me están muriendo de hambre Ehm... Ay, este tú Dame la renta Ándale, ven por favor Dame el alquiler Lo necesito Ay, ya le cobraron el alquiler No te lo puedo creer Esto... Esto es un verdadero caos Vamos, vamos, vamos Necesito más dinero Flupa Lo siento Pero... Son cosas que... Que hay que pagar Dios mío Dios mío Tienen dos ¡Tres! ¿Cómo que ya tienen tres? No puede ser Me voy a llenar de flopas aquí ¿Qué está pasando? Necesito ayuda Flupa Necesito Que por un momento No se deje respirar Por favor, por favor ¿Y si...? ¿Y si la divorciamos? ¿Se va con todo y los bebés? No, sí No sé Ay, Dios mío Los bebés Bueno, lo va a limpiar Bueno, lo va a limpiar la señorita ¿No? Quiero... ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Pincelo a un pupón! No te lo puedo creer No, ya son un montón No te lo puedo creer Dale click Para que te dé dinero Ándale Ok Otra vez ese día Y yo necesito abrir esta puerta 50 Vale Me dio unos lentes Facheros Facheritos Yo lo vi Porque eso es lo que me estaba vendiendo ¿No? Unos lentes ¿Y dónde están los lentes Facheros Facheritos? Eh... ¿Y los lentes Facheros Facheritos? ¡Ah! ¡Los trae el Jupa! El perdón Flupa Es que Jupa Se llama un Pokémon Y entonces pues eso ¡Ay! ¡Míralo! ¡Qué fachero! ¡Facheritos! ¿Y eso que me da más dinero? Yo espero que sí, ¿no? A ver A ver No, espérate ¿Ya cuántos hijos son? Tres Ok, ok, ok Siguen siendo tres Dios mío ¿Qué es? Tres con tanto Flupa De verdad ¡Pero! ¡Pastel! Mío Se la robé al compito ¡Toma Flupa! ¡Come! Es tu recompensa Porque si nos estás dando Bastante dinero Claro que sí Como de que no Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Le mando un saludo Y te he hecho A Benya A Leila Y a Jizo Muchísimas gracias Por toda la ayuda Que me dieron Aquí les dejo Las recetas Para que las puedan preparar Y pues nada Los quiero mucho Bye ¡Muack! ¡Adiós! Y les dejo